conversar con el presidente de la institución que está en la mira de IPS, Andrés Gubetich, presidente de IPS. Muy buenas tardes. Muy buenos días, saludo a todos los señores panelistas y a la teleaudiencia. Aquí les saluda Diego Martínez, del otro lado está mi compañero también periodista Renato Talavera. Entenderás, presidente, que mucha gente está preocupada con esto, 22 mil personas que porque finalmente son los beneficiarios detectados con RUC quedan fuera del servicio médico. ¿Podrías explicar echando un poco de luz, presidente? Si me permití, quiero hacer una pequeña reseña para que se pueda contextualizar correctamente. Sí. En el mes de agosto, cuando asumimos la administración del Instituto de Previsión Social, hemos recibido en los primeros días de septiembre un informe que guarda relación a este tema para dar de baja a X cantidad de beneficiarios que ya no se ajustan a la normativa legal que le daba esa calidad de beneficiario de aquel aportante que tiene el derecho de incluir dentro de su nómina a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos. Sí, presidente. A partir de que el beneficiario comienza a tener o termina, mejor dicho, la dependencia económica que guarda relación directa con su aportante, con el aportante al IPS, la ley automáticamente le excluye del listado de beneficiarios. Y lo que hicimos nosotros fue recibir la conclusión de un trabajo de más de dos años donde se tenía información de esta cantidad, inclusive superior a los 22 mil, que ya estaban trabajando activamente y que ya no eran más dependientes económicos de aquellos aportantes. Entonces, como yo acababa de llegar, solicité que se haga una revisión. Se hizo entre el mes de septiembre y octubre, me entregaron nuevamente un informe preliminar en noviembre, volví a verificar, volví a hablar con la gente del Ministerio de Hacienda, volví a hablar con la gente del Ministerio del Trabajo, cruzamos los datos y quedó este número definitivo de 22 mil trescientos y algo. A eso nosotros ya estábamos preparados para dar de baja antes de la fiesta de Navidad. Entonces, preferí postergar, pasar las fiestas y hacerlo en enero. Presidente, ¿qué te pidió Mario Abdo? Que les reciba a las 22 mil personas y que caso a caso se analice y aquellas personas que tengan la razón que tienen que ser vueltas a incluir, lo vamos a hacer. Vamos a rectificar lo que haya que rectificar, vamos a pedir la disculpa al caso si correspondiera, pero aquellos casos que correctamente se les dio de baja conforme a las disposiciones legales, nos ratificamos nuestra posición. Diego, presidente. No, disculpe, le saludo a Renato Talavera. ¿Qué tipo de leyes se estarían pidiendo al Congreso solicitando para modificarse el otro tipo de artículo teniendo en cuenta que a lo mejor hay personas que están facturando pero no alcanzan un salario correspondiente como para poder inscribirse, para poder asegurarse? Yo creo que es el caso de muchas personas que quedaron fuera de la lista ahora, ¿verdad? Es correcto y hay que hacer una cirugía mayor, hay que agarrar la ley orgánica del IPS que tiene más de 50 años y actualizarla a los requerimientos y a las necesidades actuales que tenemos. Pero hoy tengo esto y me rijo en base a esto y doy cumplimiento a lo que dice la ley actual. Presidente, dice que puede estudiar caso por caso, hablamos de más de 22 mil personas, mucha gente, ¿dónde se los puede recibir? En nuestras oficinas principales que estamos acá sobre la calle Constitución, en la gerencia del doctor Pedro Jalé, en la oficina que tenemos sobre Hernandarias, perdón, sobre AEDO. ¿AEDO? Donde está, donde está AOP. Ajá, o sea, en el centro de Asunción. En el centro de Asunción y está en la página web, todas las informaciones, los teléfonos, todo, extendí los horarios de atención, también si hace falta vamos a trabajar sábado y domingo el Consejo de Administración apoyó esa moción. Entonces estamos predispuestos a recibirle a toda la gente. Hoy te cuento que desde lunes o martes que se tomó conocimiento a hoy viernes, apenas 100 personas se acercaron. Presidente, ¿cuántas personas más en una siguiente depuración podrían quedar fuera? Y eso fluctúa porque, te doy un ejemplo, vos sos aportante, ¿verdad? Y tu señora no, y depende económicamente de vos, ¿verdad? Pero si entre tres meses tu señora saca un root y comienza a ejercer su profesión de abogada, de odontóloga, de arquitecta y comienza a facturar, ella automáticamente debe quedar excluida del beneficio porque dejó de ser dependientemente económica de tu persona. Entonces, eso fluctúa. Ahora, presidente, tomamos conocimiento, le tenemos que sacar. Según su expectativa, la última ya la abandonamos, agradeciendo su espacio que nos concedió para esta entrevista. Presidente, la expectativa que tiene, ¿cuántas en total usted cree que tienen que ser, digamos, estar fuera de esta lista? Te cambio la pregunta. Cuando me dieron la información, eran más de 40.000. Y después de varias depuraciones que hicimos, quedó 22.000. Bueno, presidente, entiendo. O sea, creo que va a haber, ahí todavía hay flotando unas 18.000. Ok. Vamos a darle seguimiento porque esto genera una enorme preocupación en los asegurados y aseguradas de IPS. Agradecemos su tiempo, le enviamos un abrazo. Gracias, presidente. ¿Me permite una última frase? Sí. Luchemos todos juntos contra el dengue, contra los criaderos del dengue, que es también una función principal del IPS. Totalmente. De acuerdo. Crear conciencia en la sociedad. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Un abrazo.